Esta serie ajusta la energía en los meridianos de circulación sexual, libera la tensión en los ovarios y aumenta la circulación a la región pélvica. Es una excelente serie para los hombres, equilibra la energía sexual y ayuda a la próstata. Para las mujeres, si experimentas problemas crónicos con tensión menstrual, practica esta serie cada día durante 40 días. En ese tiempo, aliméntate con una dieta ligera, bebe suficiente agua y yogui tea. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marta y en la serie de hoy vamos a trabajar una crilla de Kundalini Yoga con el objetivo de aliviar el dolor premenstrual, pero también de potenciar la energía sexual. Por lo tanto, da igual si estás con la menopausia o si estás con menstruación o si eres hombre o si eres mujer, porque esta serie te va a servir en el caso de que tengas molestias y tengas todavía el ciclo menstrual y tengas dolesias premenstruales, te va a servir para aliviar esas molestias y en el caso de que seas hombre y también mujer, por supuesto, te va a ayudar a equilibrar tu energía sexual. Y específicamente en los hombres es bueno también para la próstata. Luego habrá una segunda parte en el vídeo, que esta sí que es más específica para mujeres que estén teniendo en ese momento dolor menstrual. Son unos ejercicios más suavecitos para ese momento concreto, para aliviar ese dolor. Y por supuesto, si no tienes molestias o si eres hombre, también lo puedes hacer porque te va a ayudar a abrir la pelvis, entre otras cosas. Así que vamos con la primera parte. Vamos a conectarnos con Om Namo Gurudez Namo, el saludo que utilizamos en las clases de Kundalini Yoga. Cierra los ojos. Yergue bien tu columna. Observa tu respiración. Lleva las palmas de las manos al centro del pecho. Flotarás enérgicamente. Apoya los pulgares en el hueco del esternón. Inhala profundamente. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Para conectarte con el Adi Mantra Om Namo Gurudez Namo. Inhala. Inhala. Boy. Inhala.인hala. Enhala. Yergueoso día que tailau. Inhala. Enhala. Inhala.ackñone. O Diego. Inhala. 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 NAMON GURDEF NAMON NAMON GURDEF NAMON Inhala profundamente, retene el aire en el interior, aplica MULBAND, contrayendo anus genitales y ombligo, eleva tu energía, retene, exhala, observa unos instantes. Y vamos a comenzar con la serie para aliviar el dolor premenstrual y equilibrar la energía sexual. NAMON GURDEF NAMON Pon ambos brazos hacia atrás, a los lados de tu cuerpo con las palmas hacia arriba. Relaja todos los músculos y relaja la respiración. Si quieres hacer tiempos completos, mantente ahí durante 3 minutos. Nosotros vamos a hacer en torno a un minuto y medio. Este ejercicio es una meditación por sí mismo. El tiempo de práctica puede incrementarse gradualmente, hasta 11 minutos en cada lado. Se vuelve una meditación de autotrance. La glándula pituitaria se estimula y los ovarios se relajan. Asimismo, esta postura es excelente para los ojos. Transcurrido el tiempo, incórpórate con la inhalación. Recoge la pierna y repite con la otra pierna. Si quieres, puedes utilizar un cojín bajo la frente para ayudarte. Recuerda no forzar, escuchar a tu cuerpo y respetar los límites que te marque en estos momentos. Recuerda no forzar, escuchar a tu cuerpo y respetar los límites. Recuerda no forzar, escuchar a tu cuerpo y respetar los límites. Con la inhalación, vuelve a incorporarte y siéntate sobre los talones. Si tuvieses molestias en las rodillas, puedes sentarte en postura fácil o en una silla para los siguientes ejercicios. Vamos a dar un masaje de cuello y garganta. Si puedes, siéntate sobre los talones tal y como estás y con una mano suavemente masajea los músculos en cada lado de la garganta y del cuello. Utiliza un movimiento ondulatorio desde las clavículas y llega también hasta la mandíbula. Si estás haciendo tiempos completos, continúa así durante dos minutos. Si lo deseas, puedes reducir los tiempos a la mitad. Este ejercicio es para la glándula tiroides y potenciar la energía del quinto chakra, localizado en el centro de la garganta. Déjate guiar por tu intuición y disfruta del masaje. Cuando termines, obsérvate, observa tu respiración y prepárate para el siguiente asana. Si lo deseas, puedes deshacer la postura, relajar un poquito las piernas o si quieres puedes continuar sentada, sentado sobre los talones. Activa las manos para activar tu energía y vamos a dar un masaje con las palmas de las manos en las orejas. Mantén los dedos juntos, crea un ligero ángulo en las muñecas, de tal modo que los dedos apunten hacia afuera del cráneo. Masajea las orejas y sus lóbulos con las palmas, alterna entre un movimiento circular y roces hacia arriba y hacia abajo y continúa de dos a tres minutos. Recuerda que puedes reducir los tiempos a la mitad. Este ejercicio es para la estimulación y la circulación linfática. Existen puntos meridianos en las orejas que gobiernan todas las partes del cuerpo. Es un masaje corporal entero que utiliza únicamente las orejas. Inhala y suavemente estira los lóbulos de las orejas hacia abajo y hacia afuera del cuerpo. Sostén diez segundos y relaja. En el siguiente asana vamos a hacer giros espinales. Todavía sentada, sentado sobre los talones, coloca las manos en mudra de Venus entrelazando los dedos y coloca los puños en la espalda baja. Mantén la columna recta, inhala profundamente mientras giras el torso a la izquierda y exhala girando a la derecha. El movimiento es completo y moderadamente lento. Si quieres hacer tiempos completos continúa durante tres minutos. Si no, puedes reducirlo a un minuto y medio aproximadamente. Este ejercicio es para la columna lumbar y para la relajación en la pelvis. También es bueno para la eliminación. Cuando termines, inhala profundamente, reten el aire en el interior y aplica la cerradura raíz Mulván, contrayendo ano, genitales y ombligo. Exhala y relaja. En el siguiente asana vamos a hacer elevaciones de tronco con las piernas extendidas. Tumbada, tumbado boca arriba, extiende las piernas con la mayor amplitud posible. Coloca los pulgares en la zona de los hombros y el resto de dedos hacia delante. Mentalmente examina todos los músculos en el cuerpo antes de incorporarte. Y poco a poco, gradualmente, incorpórate inclinándote por completo y tratando de llevar la frente hacia el suelo. Muévete muy lentamente al incorporarte, músculo por músculo, teniendo cuidado de no forzar. Si lo necesitas, ayúdate con las manos. Cuando termines, haz el mismo recorrido lentamente, con control, siendo consciente de tu musculatura. Y vuelve a observarte. De nuevo, siendo consciente de tu cuerpo, prepárate para incorporarte lentamente sin forzar. Y en este caso, dirígete hacia una de las piernas, llevando el pecho hacia la pierna. Y mantente ahí, respirando larga y profundamente, inhalando y exhalando tres veces. Cuando termines con control, vuelve a tumbarte. Observa tu cuerpo, libera la tensión y prepárate para, con control, de nuevo, incorporarte lentamente, de manera gradual. Inclínate hacia la otra pierna y mantente respirando larga y profundamente durante tres repeticiones. Con este ejercicio, fortalecemos el nervio ciático y sus ramificaciones, además de fortalecer el abdomen y soltar la tensión causada por la ansiedad. Cuando termines, túmbate, relájate unos instantes, libera la tensión. Para el siguiente asana, vamos a necesitar una manta. Si tienes molestias en las rodillas o en los codos, omite este ejercicio. Vamos a hacer una caminata con rodillas y codos. Comenzamos boca abajo y vamos a mantenernos en equilibrio sobre las rodillas y sobre los codos. Lleva los talones hacia los glúteos y coloca las manos en la zona de los hombros. Continúa caminando durante tres minutos si estás haciendo tiempos completos o redúcelo a un minuto y medio. Puedes adaptar los tiempos que mejor te convengan. Con este ejercicio estamos fomentando la circulación, trabajando sobre el corazón y mejorando el equilibrio mineral. Cuando termines, relájate, obsérvate y prepárate para el siguiente asana. Caminata en loto. Puedes sentarte en postura fácil en medio loto o loto completo, adaptándolo a tus capacidades. Y vamos a avanzar apoyándonos en las manos hacia delante y hacia atrás, repitiendo el movimiento de tal manera que te desplaces por el suelo. Recuerda colocar las piernas en postura fácil, medio loto o loto completo. Con este ejercicio estamos abriendo la energía del punto del ombligo, aliviando dolores de cabeza y relajando los órganos sexuales. Es un ejercicio exigente, no te preocupes, adáptalo a cómo te encuentras en este momento, no fuerces. Aunque el loto completo es más exigente, si puedes hacerlo es recomendable porque te va a ayudar a desplazarte con mayor facilidad. Cuando termines, obsérvate, observa tu respiración y vamos a pasar al último asana, postura de plataforma de espaldas. Eleva las caderas, lleva la barbilla hacia el pecho y comienza a desplazarte, a caminar con los talones y las manos. Es un ejercicio exigente, no fuerces. Si tienes molestias en las muñecas, omite este ejercicio. Controla y coordina tu respiración y nota cómo tu cuerpo, tus músculos, tu mente está implicada en el ejercicio. Este ejercicio nos ayuda a liberar la tensión y ansiedad mental y fortalece la columna lumbar y las caderas. Cuando termines, inhala, exhala y relájate. Con este último asana habríamos terminado el kriya. Puedes prepararte para relajarte durante el tiempo que necesites. Siéntete ligera, ligero y flota hacia los éteres azules. Puedes continuar con la relajación 10-15 minutos. ¡Gracias! 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 Vamos ahora a dibujar infinitos con el coxi. Nos imaginamos dibujando esos infinitos, un ejercicio un poquito más complicado. Y cambiamos el lado. Muy bien, y desde esta misma posición vamos a hacer gato-vaca, de manera que vamos a inhalar arqueando la espalda, sacando hacia arriba las nalgas, exhalamos y ponemos mucha atención en estirar esa zona lumbar que nos molesta, conectada con el reflejo del bajo vientre. Exhala en gato, inhala en vaca. Exhala. 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 Inhala en vaca, reten el aire y suavemente exhala. Siéntate sobre los talones, puedes colocar un cojín debajo de la frente y ve a postura de balasana. En este caso incluso puedes separar las rodillas para dejar y acomodar tu vientre entre las piernas. Relaja los brazos, relaja los hombros, respira lenta y profundamente llevando el foco de atención a la zona baja de la espalda como si quisieses llevar ahí ese flujo energético a través del aire. Subtitulado por And nogle Inhala profundamente, exhala y relaja. Si tuvieses molestias en las rodillas, puedes hacer como alternativa la postura al revés, boca arriba y llevando las piernas al pecho y desde ahí respirar y hacer el mismo patrón respiratorio. Muy bien, boca arriba, vamos a traer una pierna hacia nosotras y la vamos a abrazar y ahí vamos a respirar igual larga y profundamente. Bien. 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 Inhala, exhala y cambia de pierna. Trae la otra pierna hacia ti y mantente ahí respirando larga, calmada ahí profundamente. Inhala profundamente, exhala y relájate. Muy bien, vamos a traer las dos rodillas arriba, los pies hacia arriba. Si te lo permite tu elasticidad, cógete de los pies, de los dedos gordos. Si notas demasiada tensión, puedes cogerte de las corvas y vamos a mantenernos ahí respirando igual, larga y profundamente. Adáptalo a la postura en la que te encuentres mejor. Nota como el aire entra y baja energéticamente hacia el bajo vientre, hacia la zona lumbar. Inhala. Inhala. Exhala y trae las rodillas hacia el pecho, mantente ahí y realiza inclinaciones laterales de manera que masajes la zona lumbar, coordinando el movimiento con la respiración. Inhala. Atención. Atención. Inhala. 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 Muy bien, y recuéstate sobre un lateral, mantente en postura fetal, descansando, respirando profundamente. Y mantente ahí todo el tiempo que te pide el cuerpo. Y cuando lo consideres, puedes incorporarte. Y una de las cosas que puedes hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, es hacer uso del poder curativo que tenemos todas y todos a través de las manos. Puedes activar un poquito y llevar tus manos a la zona de la molestia, notando como cada vez se genera un poquito más de calor. Llevando energía a través de tu respiración. Muy bien. Y por supuesto, en estos días en los que a lo mejor estás con molestias, te notarás más cansada, suele pasar a la mayoría de las mujeres que lo que necesitamos es... No estar muy activas, permítete descansar siempre que puedas. Olvídate de hablar muchísimo, que seguramente notes que el cuerpo te pida estar en calma, sin hablar mucho, recogida hacia adentro. Y aunque yo no soy muy partidaria de los analgésicos de la medicina occidental, es cierto que personalmente muchas veces tiendo a ser demasiado cabezota y prescindir de ellos, permítetelo también. Si te ayudas y lo necesitas, sé flexible, yo estoy aprendiendo y espero que te haya servido. Puedes aplicarte, ya sabes, calor siempre viene bien, infusiones calentitas, comer un poquito más ligero tal vez, pero sobre todo, escuchar a tu cuerpo. Escucha a tu cuerpo, sigue sus indicaciones y el cuerpo es sabio. Mando un abrazo muy grande, espero que te haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo. Namaste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!